¡Suscríbete al canal! Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, muchas gracias por la invitación, un placer estar de nuevo en En Perspectiva. A Gonzalo lo teníamos 2x13 en la tertulia más política, acá ahora ya por otros lados te sumamos a la mesa internacional con el aporte local ahí desde Estados Unidos mismo, así que va a ser bien interesante, Gonzalo. Un abrazo y bueno, vamos a eso, al segundo tema. ¿Les cuento de qué se trata? ¡Suscríbete al canal! El canal se adelantó a la entrada en vigencia de una ley federal aprobada la semana pasada que prohíbe usar esta red social en cualquier dispositivo del gobierno federal, salvo para los casos en los que sirva a las fuerzas de seguridad para sus investigaciones. Ya hay al menos 19 estados que prohibieron el uso de TikTok entre sus funcionarios. Las hostilidades con TikTok, que se dan en un contexto de creciente pugna geopolítica entre Washington y Pekín, comenzaron en la anterior administración de Donald Trump. El exmandatario amagó en el verano de 2020 con prohibir la red social que en 2021 superó en visitas a Google. Al llegar a la Casa Blanca, el presidente Joe Biden archivó una orden ejecutiva de su predecesor que daba 45 días para que una firma local, una firma estadounidense, se hiciera con TikTok en Estados Unidos. Pese a esta decisión, Biden igual continuó con la política de rivalidad tecnológica con China. Bueno, ¿cómo vieron esta novedad? La venían siguiendo, es un capítulo más dentro de la guerra tecnológica. Gustavo, querés empezar vos y después vamos con... Sí, sí, muy cortito así dejamos al invitado que me interesa mucho saber qué piensa. Tú dijiste bien la última frase, me parece que es un capítulo más dentro de la guerra tecnológica. O sea, podemos hablar de Huawei, podemos hablar de un montón de cosas, de la lucha por el 5G. Porque Estados Unidos se ve enfrentado a un potencial rival con el cual tiene un problema. Es que es un rival pacifista, no es alguien que puede enfrentar en un campo de batalla, sino que es alguien que se mueve en el mismo terreno en que nos hemos movido las civilizaciones que se llaman occidentales hasta este momento. Incluso se da la paradoja de que el propio Estados Unidos fue quien hizo o quien propició la entrada de la propia China a la Organización Mundial de Comercio. Entonces, cuando llega el momento de decir, bueno, este país me está enfrentando comercialmente, y además me está enfrentando tecnológicamente, que es un terreno que es muy sensible, es muy sensible para todos, porque está generando nuevos paradigmas, está generando nuevos países centrales y nuevos países periféricos, está creando países adelantados tecnológicamente que no necesariamente coinciden con los que son más ricos. Ese tipo de cosas hace difícil la defensa, hace difícil el articular medidas. Paralelamente a esto, hay un punto, y es cierto, que el país al cual Estados Unidos se ve enfrentado es un país autoritario. Es un país que, si bien, desde 1976 o 77, para poner una fecha, abrazó una forma de encarar la economía desde el punto de vista capitalista, ha permitido el crecimiento de sus empresas. Lo ha dicho Xi Jinping en el vigésimo congreso del Partido Comunista hace pocos meses. Es decir, el Estado empieza no solo a ir por cada caja y cobrar cada mes a las empresas lo que le corresponde como socio, sino que ahora empieza a controlar al estilo de las economías planificadas. Es decir, el Estado está teniendo injerencia en las internas de las empresas. Y en las tecnológicas en particular. En las tecnológicas en particular, que además son las que están dando más rédito. Sí, les digo, te dejé crecer hasta ahora, ¿no? Ahora... Claro. Además, el propio Estado chino ha variado su forma de expandirse y ha elegido hace dos años concentrarse hacia adentro, generar una nueva revolución agrícola, militarizarse, tecnificarse. Por lo tanto, esas empresas tecnológicas también les sirven muchísimo para el desarrollo interno. Los mismos chinos dicen que van a saltearse etapas. Van a pasar de, por ejemplo, un misil normal directamente a un misil de última generación. Van a pasar de cierta computación. En algunas universidades ya se están utilizando prototipos, que obviamente todavía no funcionan, de computadoras cuánticas, por ejemplo. Entonces, ellos están salteando algunas líneas tecnológicas para tratar de manejar internamente una revolución económica interna. Pero además, eso se ve enfrentado al mundo. Es decir, para eso necesitan microchips. Lo sabemos, Romina. Para eso necesitan todo ese tipo de componentes de última generación. Y Estados Unidos ve que ahí tiene ese retropoder que te da el ser suministrador de algo que los demás no tienen. Lo que, por ejemplo, le pasaba a Rusia con el gas y petróleo. Estados Unidos tiene una cierta tecnología que ahora ya no está dispuesta a compartirla bajo cualquier concepto. Y además, como es un país autoritario el que tiene enfrente, nadie tiene la garantía, y en eso Estados Unidos tiene un punto, de que el gobierno está utilizando una suerte de Big Data a su favor. Cosa que los propios Estados Unidos han hecho, si no, hay que acordarse del amigo Snowden, y que del cual tienen cierta historia. Para ubicarnos. Sí, ahí está. Ahí le pusimos el contexto. Vamos a la noticia en sí, la novedad esta que yo comentaba, ¿no? Esta decisión de Washington de, bueno, prohibir la aplicación de origen chino, una de las más populares, en lo que tiene que ver con funcionarios y legisladores que utilicen en sus propios teléfonos para sus tareas públicas, ¿verdad? Gonzalo, te pregunto a vos, a ver, en Washington, ¿cuánto se siguió esta noticia? ¿Qué dicen los medios estadounidenses en particular? ¿Qué lectura se hace de este capítulo? Sí, esta noticia puntual, digamos, la decisión del Congreso, de repente no tuvo tanta significación o tanta trascendencia, pero sí el contexto y sí hacia dónde va, digamos, la administración y, sobre todo, las discusiones que pueden existir en el Congreso, como vos decías en la introducción, a finales del año pasado, en los últimos días de diciembre, el Senado aprobó un proyecto que prohíbe a todos los funcionarios federales tener este dispositivo, tener TikTok en sus dispositivos personales, no, en sus dispositivos que les da el gobierno federal. Acá lo que hay de fondo, digamos, es un temor, un miedo a que se esté controlando, sobre todo, la georreferenciación de algunos funcionarios del gobierno con fines de espillar. O sea, ¿de dónde sale este temor? Sale, sí, de algunos hechos concretos que son reales, como, por ejemplo, que la empresa que es propiedad de TikTok, BigDance, y eso fue comprobado, digamos, por investigaciones periodísticas y también luego admitido, incluso por la propia empresa en algún caso, para investigaciones internas de control del personal, rastreó el IP, digamos, los datos personales de la ubicación de algunos ciudadanos norteamericanos. En particular, a finales del año pasado, el episodio que generó más polémica fue cuando se detectó que algunos periodistas habían sido rastreados para tratar de ver si habían tenido contacto con algunos funcionarios de BigDance que estaban siendo investigados internamente, digamos. Entonces, eso obviamente desata todas las alarmas de, bueno, si lo están haciendo con algunos ciudadanos, porque esto se da en un contexto en el que BigDance tiene, según la visión, por lo menos, de los republicanos aquí en Estados Unidos, es controlada por el Partido Comunista chino. Eso está relativizado por la realidad, en realidad, porque buena parte de las acciones de BigDance también son parte de compañías norteamericanas. Entonces, eso no es tan así de que el Partido Comunista tenga un control absoluto sobre BigDance, pero sí es cierto que es una empresa china con vínculos, como decía Gustavo recién, un régimen autoritario, que puede llegar a tener algún tipo de control. Entonces, el temor está dado más por eso. Después, la otra parte de la discusión, que ahí creo que no todos los legisladores ni todo el sistema político de Estados Unidos está tan de acuerdo en esta parte de la argumentación, que viene ahora, que es el tema del algoritmo. El tema del algoritmo es porque, bueno, como bien decías vos, Romina, en la introducción, esta aplicación es la que ha tenido un crecimiento mucho, muy exponencial, el crecimiento más exponencial incluso que Google o que Facebook, en un público muy joven. Entonces, el temor, en buena parte del sistema político, es que China intente influenciar las mentes, digamos, del público más joven para tomar determinadas decisiones. El trasfondo de todo esto también está, bueno, en la intervención rusa en las elecciones, en las que ganó Donald Trump. Ahí abro un paréntesis y recomiendo una serie que está en Netflix, que se llama The Comic Rule, que es sobre James Comey. Es una visión muy pro-Comi, el exdirector del FBI, en el marco de las investigaciones, primero de Hillary Clinton y sus mails, y luego de toda la trama rusa, una vez que asume Donald Trump la presidencia de Estados Unidos. Cerrado ese paréntesis, a lo que iba con el tema del algoritmo, es que ese punto es mucho más débil porque las propias tecnológicas estadounidenses, sobre todo Facebook, hacen uso y son los creadores de esta lógica del algoritmo de mostrarte lo que a vos más te interesa. Entonces, es difícil de argumentar ese punto al punto, y con esto cierro, que en la campaña hacia las elecciones de medio término aquí en Estados Unidos, los demócratas y el presidente Biden se apoyaron mucho en TikTok para su campaña, no solamente porque los demócratas tienen una cuenta en TikTok en la que publican muchísimo contenido, sino porque, y esto generó mucha polémica, en el tramo final de la campaña, el Partido Demócrata pagó un viaje de casi una decena de TikTokers que tienen una influencia brutal en un público adolescente, los trajo a Washington, tuvieron espacio de reunirse con autoridades del partido, con el expresidente Barack Obama, y incluso estuvieron en la Casa Blanca con Biden como presidente durante varias horas. Y eso tuvo cierta influencia, obviamente, porque de esa manera lograron llegar a un público que, como los propios tiktokeros decían, digamos, se veía sorprendido por un montón de información, al punto, y esto es más anecdótico, que una tiktokera contaba que cuando empezó a hablar del medio término, mucha de su audiencia tuvo que reformular la forma en que presentaba sus contenidos, porque mucha de su audiencia pensaban que eran los exámenes de medio término, por la poca educación cívica, digamos, que tenían. Entonces, la influencia de estos tiktokeros, y el Partido Demócrata se apropió de eso en una aplicación china. Entonces, ahí también es cierto que la visión sobre tiktok tiene distintas variantes, más allá de que este proyecto de ley que hablábamos, que se aprobó a finales del año pasado, hace algunos días, tuvo apoyo bipartidista, la visión sobre tiktok tiene distintas variantes en el espectro político estadounidense. Y tiene distintos planos, tal como lo dejabas planteado, ¿no? Una cosa es la georreferenciación y el espionaje que se podría hacer, y otra cosa es a nivel de eso, del algoritmo y cómo influenciarlo o jugar con él. Leo, escucho tus comentarios. Bueno, yo creo que estamos en una revolución tecnológica en pleno desarrollo que está impactando todos los niveles de la vida, hay una parte del ciberespacio que está en plena guerra, del cual hablamos en el bloque anterior. En mi opinión, este caso anecdótico del Congreso es parte del proceso de diabolización de la tecnología china, que es parte de las herramientas normales de guerra de la información. Es decir, se diaboliza al enemigo para tratar de debilitar la entrada en los mercados de las tecnologías chinas, que se espían unos a otros, se espían unos a otros, no hay, no, es muy difícil saber quién es mejor o peor, pero los hackers no los inventaron los rusos ni los chinos ni los norteamericanos, aparecieron en los lugares donde más avanzados estaban en tecnología y después el pirataje se hizo universal. no, creo más bien que nos llenan la cabeza de cosas. El peligro está en el último escalón de esta guerra, que es Taiwán, porque Taiwán sigue siendo el lugar donde se fabrica el 90% de los chips de gama alta en el mundo, que es dependiente en cierta parte de China por la arena que necesitan para hacer la base de silicatos, pero no, eso es un detalle, digamos, el problema es que en esa guerra lo más chiquito es lo que está pasando ahora, que es la parte de manipular la opinión pública y presionar a los países para que no agarren el 5G Huawei y para bloquear de una manera u otra la tecnología china. Ese es el primer capítulo. Bueno, hoy quedaba de manifiesto nuestra entrevista central con el director de telecomunicaciones Guzmán Acosta cuando hablábamos de la subasta del espectro 5G y quedaba planteado ese aspecto, Estados Unidos ha insistido para que se prohibiera de alguna forma la tecnología 5G acá en nuestro país, la tecnología china en nuestro país y él hacía la defensa de, bueno, no nos vamos a meter en esta disputa interna que en definitiva es un conflicto entre dos potencias por el aspecto tecnológico pero que nos mete a los demás países en el medio y por eso se va a aceptar este tipo de tecnologías. pero queramos o no los conflictos entre dos gigantes nos mueven el piso a todos y de una manera u otra van a haber presiones. Por ejemplo, a Brasil el gobierno norteamericano oficialmente le propuso una puerta de entrada en la OTAN a cambio de bloquear Hawái cosa que los brasileros no aceptaron. o sea que esas guerritas pueden hacer ruido entre nosotros pero creo que es parte de todo un proceso y esta es la parte más baja más de manipulación de la opinión pública la más barata digamos el peligro viene después primero en las presiones reales que va a haber en términos de sanciones económicas a los que adopten tecnologías que no le gusten a uno u otro cosa que ya se está practicando o sea es realmente un tema principal y no sé a dónde va a ir pero si nos cuesta caro nos cuesta caro porque entran otros factores además de la eficiencia y los beneficios costo-beneficio que pueda tener la aplicación de una tecnología para un país o para un particular para mí es bastante secundario el tema en el Congreso si no es dentro de una campaña más bien de manipulación de la opinión pública que nos hacen creer como que es un problema de seguridad nacional el problema de seguridad nacional es real pero tiene otra escala no es la escala de... vos decís que esto es más simbólico este anuncio es más simbólico para justamente promover otra cosa claro es parte de la guerra psicológica para tratar de bloquear la tecnología china bueno este si yo creo que hay hay dos dimensiones como las han anotado Leo y Gonzalo yo en principio quise dar un entorno para no meterme un poco en el tema para mí también es un tema más global es un tema más de de una campaña pero también es un tema donde Estados Unidos enfrenta límites tecnológicos reales bajando a tierra un poquito lo que dijo Gonzalo convendría de repente Romina señalar las diferencias entre algunas redes porque el tema del algoritmo en particular en TikTok es importante por ejemplo el mayor competidor que tiene o a quien está tratando de superar en este momento que es Instagram cuando tú abrís un Instagram lo que hace es traerte los últimos posteos o pequeños videos de tus amigos digamos o de tus contactos TikTok directamente maneja un algoritmo lo que te muestra es directamente lo que ellos piensan no estás escuchando pero dice que perdón decime Gonzalo decime decime porque es mi teléfono que Instagram ya no solo no no correcto correcto estaba viendo la vista de entrada digamos sería esa exacto ha incorporado también el algoritmo para si es cierto y para mostrarte muchas cosas que te pueden interesar Gonzalo detrás de todos está el algoritmo o sea inclusivo Facebook de acuerdo pero el algoritmo más potente es el de TikTok lo que yo digo es que en TikTok el algoritmo es la puerta de entrada obviamente detrás en todos está funcionando el algoritmo lo sabemos hasta los uruguayos cuando visitas un shopping y salís del shopping ya estás recibiendo la oferta bien ahora claro esto te hace pensar en una manipulación obviamente pero como decía Gonzalo hay hay ciertos puntos digamos de este tipo de empleados que han sido despedidos y que hay algún tipo de declaración de este tipo pero también podemos decir lo mismo de ex empleados de Mega ante Facebook podemos decir lo mismo de gente que ha salido de Whatsapp por la puerta de atrás y establece toda una serie de problemas de tipo de manipulación y no solo de ubicación GPS sino de manipulación incluso de los perfiles de los usuarios entonces como hay un montón de árboles en este bosque es difícil que nos pongamos a pensar que un árbol en particular es el enemigo es decir tendremos que empezar a recordarlo pasa que es tener un poquito de memoria yo me acuerdo de Angela Merkel y su teléfono intervenido de toda la diplomacia occidental con la orden de usar Blackberry porque los otros modelos podían no estar encriptados es decir hay toda una tradición histórica en el espionaje y en la inteligencia occidental que apunta en este mismo sentido entonces cuando dicen que bueno puede ser utilizado por un gobierno para este tipo de espionaje sí, sí puede serlo pero estamos todos los ciudadanos ya del otro lado de esta discusión todos los ciudadanos sabemos y además tú Romina has hecho muchas notas a ese respecto todos los ciudadanos sabemos que si quieren nos espían y no podemos evitarlo entonces todos hemos llegado a una especie de plácida convivencia con eso de la misma manera que señalabas tú con el tema del 5G es decir bueno Huawei se sigue vendiendo es un gran teléfono yo no lo tengo pero es un gran teléfono el 5G que adoptaremos o adoptarán otros muchos serán chinos seguramente todo África por ejemplo adopte el 5G chino ya Rusia lo está implementando yo pienso que Estados Unidos se están tentando dar alguna serie de manotazos en este sentido para empezar a cerrar un poco el círculo pero como sucede con las sanciones europeas por el tema de la guerra de Ucrania las sanciones que emite Estados Unidos terminan encerrándolo a él mismo prohibió hace un mes y medio la exportación de chips a China de chips avanzados tras cartón prohibió la exportación de chips a terceros países que pudieran triangular con China en resumidas cuentas el 60% de las ventas de los productores de chips norteamericanos caen entonces se están todos golpeando la puerta de la Casa Blanca diciendo bueno cómo nos van a compensar con esto es decir el tema de las sanciones que es una de las yo mencioné a Richard Haas es uno de los autores que estoy siguiendo ahora ha demostrado que no cambian comportamientos las sanciones no cambian comportamientos de los estados lo que hay que hacer es apostar a lo que Estados Unidos apostó en la segunda mitad del siglo XX es decir apostar a que sus cabezas sean mejores que las de los demás punto el resto de las guerras si las quiere pelear de otra manera la va a perder a ver sus últimos comentarios Gonzalo tengo varios pedidos que aclares además que repitas el nombre de la serie a la que hacías mención en la primera intervención yo la anoto bien ahora les traspaso así así también la podemos compartir por las redes dos comentarios adicionales digamos el tema de lo del Congreso en realidad viene precedido también por un proyecto de ley presentado por entre otros legisladores por Rubio en el que lo que propone digamos si quiere tener apoyo bipartidista es prohibir el uso de TikTok en Estados Unidos es decir que ninguna persona exacto lo mismo que ha hecho China un régimen autoritario con otras aplicaciones estadounidenses o por lo menos bloquear algunos aspectos de ellas digamos eso subo un nivel subo un escalón en esta guerra psicológica digamos que decía Leo mucho mayor y también el riesgo político es mucho más fuerte es decir que va a decir el hijo adolescente de Rubio o que va a decir los millones y millones de estadounidenses que son adictos a TikTok si el día de mañana se les bloquea como están proponiendo algunos legisladores eso rompe un paradigma digamos norteamericano de la libertad y de poder discernir en todo caso como ciudadano con todas las reglas con toda la información arriba de la mesa si utilizo o no utilizo un medio de información que más allá de todas las diferencias que pueda tener TikTok en definitiva también también lo es pero con esa con esa es el argumento de los dueños de las compañías que son simplemente transmisores de un mensaje pero no lo son no no estoy de acuerdo que no lo son es el argumento de eso pero te iba a consultar a ver pero hay más allá del riesgo político este que mencionas aparece como algo viable una prohibición de ese tipo que se llegue a aprobar una ley de ese tipo hoy yo creo que no porque porque de hecho el impulso que tuvo Trump en su momento de hacerlo quedó abortado durante su propia administración y cuando vino Biden lo encajonó lo que sí puede llegar a pasar digamos y que ya incluso algunos de los que han presentado el proyecto lo han declarado es que terminan forzando a TikTok a vender la operación en Estados Unidos a capitales de Estados Unidos es decir que no quede en manos chinas la operación de TikTok en Estados Unidos algo que obviamente muchas va a tener muchos interesados porque es una empresa en crecimiento y que y es algo que puede llegar a suceder esto está a estudio del departamento de tesoro digamos porque porque acá se investiga las empresas que operan en territorio estadounidense digamos y que son de capital extranjero y se las puede llegar a forzar a que terminen vendiéndolo yo creo que ese puede ser un camino intermedio y los propios legisladores lo han planteado porque me parece sí un tanto un tono muy por arriba el hecho de la prohibición creo que viene más de la mano de lo que decía Leo de demonizar mucho más públicamente a esta compañía TikTok el último elemento que no tiene que ver con esto pero que me quedó colgado de algo de lo que decía tanto Leo como Gustavo que es el forzar a determinados países por ejemplo con el tema del 5G a no aceptar la tecnología china lo que está sucediendo también y es algo que también lateralmente conversaban en el primer bloque al efecto de la atención que le puede brindar Estados Unidos a otros países es que es muy difícil que pueda forzar realmente a otros países a decirles no acepten la tecnología china sin dar nada a cambio bueno el presidente de la calle Pogo en Uruguay lo ha dicho digamos es decir hola estoy acá a Estados Unidos quiero negociar no te quejes de que China quiere tener relaciones más estrechas conmigo si vos no me das bolilla digamos lo ha dicho de alguna otra forma hace un par de semanas fui a escuchar acá a Washington que vino Horacio Rodríguez Larreta ya podríamos decir que precandidato a la presidencia en Argentina y lo dijo con exactas palabras digamos hola Washington que nos van a dar si no quieren que avancemos con China entonces que es una característica Gonzalo de este nuevo orden mundial es decir países que pueden poner un pie en los dos lados exactamente exactamente y sobre todo porque tampoco porque Estados Unidos en el caso de nuestra región por lo pronto lo ha desatendido claramente entonces es más difícil luego venir a pedir che no aceptes el 5G chino si te olvidaste durante varios años de atender a la región Leo no si está bien interesante me parece lo que se está diciendo eso de los matices de democracia y autocracia cuando están los negocios en el medio me parece que era útil y necesario remarcarlo también en los años 60 la industria brasileña trató de tener una tecnología informática independiente y los aplastaron sin más mínimo escrúpulo no pudieron sacar adelante la computadora brasileña porque IBM que eran aquel entonces quien era la punta de lanza de las tecnologías informáticas usó todos los medios legales ilegales limpios y sucios y no pudieron hacerlo Leo igual que Francia lo mismo pasó con Francia que puso lo mejor que tenía para llevar adelante Bull que fue una empresa pionera y también los recontraplastaron eso es parte de la normal guerra económica que existe solo que en estos temas tecnológicos que vivimos hay algunas incertidumbres sobre su desarrollo que dan miedo por ejemplo todos los temas vinculados a la inteligencia artificial en donde se puede ir de las manos de lo que es simplemente los problemas de mercado o de financiamiento de las tecnologías o de conquistar territorios se trata y quizás de una nueva pólvora con el hierro se hizo una tecnología empecemos con los caballos cuando los mogoles lograron domesticar los caballos conquistaron la mitad de Asia cuando se inventaron las aliaciones de la época del bronce eran los que ganaban la guerra cuando llegó la pólvora cambió la historia de la humanidad el colonizador venía con trabucos y cañones y nosotros teníamos arcos y flechas ok entonces estamos quizás ya en una etapa en donde la nueva tecnología se transforma también en una tecnología decisiva en la guerra y eso no lo vemos claro yo no puedo afirmarlo pero sí puedo decir de que se van ordenando las fuerzas en ese sentido se están tomando muy en serio los enfrentamientos tecnológicos más allá simplemente de que Pepsi Cola o Coca Cola se trata de algo más probablemente la explicación va a venir por el lado del uso militar de la inteligencia artificial ya lo hace China fuerte tenemos igual la nueva red social pero lo dejamos para el final si querés red social qué final querés son las 11 de la mañana la que se viene la que tuvo un 315% y fue nombrada la red social del año en el 2022 por Apple ¿cuál? Be Real Be Real bueno préstenle atención hablamos próximamente de eso ¿te parece? sería la anti Instagram porque así como Instagram usa filtros y ese tipo de cosas Be Real pretende que saques una foto y en el entorno de dos minutos te saques una selfie o sea que actives las dos cámaras y mandes las dos si no no te lo aceptas para ver cómo estabas tú en el momento de tomar la foto Juan dice en toda la tertulia se usó más de 20 veces la palabra guerra una vez se dijo la palabra libertad ninguna vez la palabra paz refleja el mundo de hoy exactamente un apunte para los que lo estaban demandando cómo se llama la serie que mencionó Gonzalo The Comey Rule o La Ley de Comey a ver lo buscan supongo que por Comey aparece C-O-M-E-Y ahí seguro la encuentran en Netflix concretamente esa era la la recomendación de Gonzalo bueno la tertulia internacional la mesa internacional llegó a su fin llegó a su fin así que voy con los agradecimientos para Gustavo Calvo y Leo Arari Leo te tenemos un par de semanas más por acá ¿no? así es con gran placer de estar en territorio nacional bueno y aprovechando estas temperaturas de mi parte gracias por la invitación nuevamente bueno y a Gonzalo Ferreira especialmente por habernos acompañado en esta ocasión allí desde Washington Gonzalo Ferreira periodista uruguayo radicado allí en Estados Unidos Gonzalo un placer gracias y estamos en contacto estamos a hablar muchísimas gracias un abrazo grande gracias 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 Amén.